¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa El Límite al caer la tarde. Ya les anticipo que deben ustedes también ver el programa de Al Filo de la Medianoche porque ahí va a haber más contenido y a lo mejor hay algo que... bueno, vean este programa y también vean el de Canarias Noticias Al Filo de la Medianoche. Bien, hoy voy a empezar con un vídeo y es un vídeo que lo voy a poner en el vídeo, no voy a hacer ningún comentario. Ya ustedes me dirán lo que estoy menos oportuno y después seguimos. Este es el vídeo. ¡Sable! ¡Larco! ¡Sable! Si el arco quiere cruzar, a tu esposo tendrás que besar. Bien, seguimos... No voy a hacer ningún comentario. Seguimos con el Tito Berni. Es una fuente de recursos diarios, porque está claro que la corrupción del PSOE es la que es y encima. Solo hay que oírnos. Lo evidente, saben que el rancés es la entrada y bajas a los servicios. No hay más. ¿A que no sea la terraza de atrás? ¿Ves esa cena que era como una sala apartada? No, no, es la sala cuando tú entras de la terraza, ya entras a un comedor, ¿cierto? Que aquí está la cocina, bajas a estar los baños y aquí se queda como un pasillo. Pues ese pasillo quedó para nosotros. Se puso un biombo. ¿Y sin restricciones? Para nosotros no. Suena mal, ¿verdad? Pero para nosotros no. A las 12 menos 5, un poco deprisa, pero se nos chibatea de afuera que ahí puede haber alguien que no interese que sepa que estuviéramos ahí. Y nos sacan por detrás. Yo espero que algunos hayan estado alguna vez en el rancés, sepan cómo es el... Salgan por la puerta de atrás. Y esa calle hacia abajo ya bajamos directamente a los hoteles. Lo dicho. Dos para la izquierda, uno para la derecha y las señoras para el suyo. En ese camino yo ya voy pasando el listado. El listado de las señoritas que se dedican a esto y espero que algún día las legalicen. Y ya te diré por qué. Yo te paso un listado de 30 y tú... Es como el McDonald's, ¿vale? Va a ser cruel lo que voy a decir, pero es la realidad. El McDonald's. O sea, quiero pollo, hamburguesa, con tomate, ketchup, vale. Igual era así. Me llegaba a mi móvil y yo lo enviaba, ¿vale? Y ya luego pues... O sea, ese es el catering. Servicio completo, sí, además, sí. Y eso a los señores. O también se extiende a droga y demás. Ah, no, sí, sí. El catering lleva todo. Pastillas de colores, blancas, de todo. Después de esto hay que hablar de la Unión Europea. Ahora, resulta que no son solo los vehículos que no se podrán vender vehículos ni comprar vehículos de combustibles fósiles después de 2035. Y lo que van a pretender ahora, este es el título... Es que los barcos tampoco lleven combustibles fósiles. ¿Y cómo van a funcionar los barcos? ¿Van a funcionar con batería? ¿En serio? ¿Van a funcionar con placas solares? ¿Con placas fotovoltaicas? En la Unión Europea hay una cantidad de colojetas verdes... Verdes mentales también. Que van a llevar... Están llevando a la Unión Europea a un fracaso absoluto social y económicamente. Lo que está ocurriendo en Francia no es nada más que la punta del iceberg. Pero, en fin, es así. Este discurso se produce en el Parlamento de Cataluña. Y es una muestra clara de que por mucho que le digan a los independentistas que son unos soquetes gestionando y así va Cataluña, independientemente de lo que se les diga, pasan de todo. Señor Elhomrani, su actuación como consejero durante la pandemia encaja perfectamente con la definición de incompetencia. Como consecuencia de su incapacidad, se le retiran las competencias de las residencias el 8 de abril del 2020, tras 1.123 muertos en 24 días. Pero es que el 31 de marzo del 2020, mientras los abuelitos morían solos, usted bloqueó la desinfección de 40 residencias de mayores por parte de la UME. Esto no me lo ha contado nadie. Mientras usted estaba en su casita protegido, yo estaba allí. Yo. Le pesó más no aceptar la ayuda de los expertos, expertos del ejército español, que salvar la vida de las personas. Usted con llenar los bolsillos de sus compañeros de partido tenía suficiente. Pero es que después de esto no tuvo la valentía ni la dignidad de dimitir. Aguantó sentado en su silla, cobrando de los impuestos de los catalanes a los que tanto daño había hecho, y fue cesando poco a poco a su cúpula a medida que iba recibiendo golpes de la opinión pública, lavándose las manos y escabulléndose de las consecuencias de su incapacidad. Usted es el ejemplo perfecto de lo que es un político separatista de izquierdas, siendo incapaz de asumir la responsabilidad de su negligencia. No tiene perdón, señor Eljomrani, ni tiene perdón su partido, colocando como responsables a personas cuyo único mérito es tener un carnet de Esquerra Republicana. Muchas gracias. Pero algunos no pasan. Y por eso, cuando alguien quiere hacer sustituciones en todos los órdenes para quitar a España de medio y poner a Cataluña, hay alguien que se revela y hace esto. Bien, tenemos una constitución. Y como tenemos una constitución, vamos a confrontarla con la famosa agenda. Una información que nos parece muy válida. De hecho, hemos contrastado lo que esta carta expone y es correcta. Así bien, la carta dice lo siguiente. Véase pues el artículo 9.1 de la Constitución Española. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deberían saber que existen jerarquías y que las normativas o leyes de rango inferior no pueden contradecir normas o leyes del rango superior. En caso de contradicción entre lo dispuesto en la Constitución Española y el resto de ordenamiento jurídico, siempre, y decimos bien, siempre prevalecerá la Constitución como normativa superior y tanto los ciudadanos como los poderes públicos, incluidos en estos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, deberán velar para proteger y hacer cumplir la Constitución por encima del resto de ordenamiento jurídico. Para ello veamos el artículo 6.3 del Código Civil. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulo de pleno derecho. Artículo 6.4 del Código Civil. Los actos realizados al amparo de un texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley. La normativa de restricción de libre circulación de los ciudadanos por el territorio español, incluida en el Real Decreto 9.26.2020 del 25 de octubre, contradice claramente el artículo 19 de la Constitución Española, que dice que los españoles tienen derecho de elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Pero hay más porque el artículo 55.1 de la Constitución Española dice lo siguiente. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1a y b y 5, artículos 21, 28, apartado 2 y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Por lo tanto, hermanos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al no haber sido declarado el estado de excepción o de sitio, el artículo 19 de la Constitución no puede ser vulnerado, y si lo hacen, estarían quebrantando la propia Constitución que juraron proteger. Toda persona particular, o perteneciente a los poderes públicos, como son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sancione, obligue o coaccione a otra persona a hacer cumplir el toque de queda, estará cometiendo un delito del que deberá responder como persona individual. Y lo dice claramente el artículo 542 del Código Penal. Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de 1 a 4 años la autoridad o el funcionario público que impida a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. A lo mejor les parece incluso excesivo, a mí no, a mí no. Y por eso le puedo poner este vídeo de una persona latinoamericana que dice lo que muchos millones de personas piensan en todo el planeta. De actuar así, a lo mejor otra cosa, otro bello nos cantaría. Cuando tú tienes un papá y una mamá que no te deja salir en el frente y que te está corrigiendo y que cuando tú dices una mala palabra te parte la boca y desde niño, desde que tú naciste en el vientre, ahí en la barriga, te están educando, te están educando, te están educando y te están educando con presión. Cuando a ti te educan con buena educación, con buenos valores y buenos principios, a usted lo sueltan donde están los cueros y usted no se convierte en cuero. A usted lo sueltan donde hay droga y usted no utiliza droga. A usted lo sueltan donde hay juca y usted no utiliza juca. A usted lo sueltan donde hay alcohol y usted no utiliza alcohol. A usted le ponen un dinero ahí y usted con principio no le pone la mano. Aunque usted esté pasando hambre. Y cuando usted tiene principio y hay una gente en la calle que está caminando, se le cayó un celular, se le cayó un dinero, usted se baja. Mire, discúlpeme señora, se le cayó esto. Aunque usted no tenga para el pasaje porque tiene principio. De eso se llama principio. Para el principio no se da en la escuela. Los principios y los valores se dan en la casa. Y por último, este video es un video que demuestra a las claras la poca preparación de nuestros jóvenes. Y aunque puede parecer anecdótico, no es anecdótico. La inmensa mayoría de los jóvenes que están estudiando ahora mismo, que no han llegado a la universidad, pero también a la universidad, están en este nivel. A este alumno se le pedían países de la Unión Europea que lo situasen en el mapa y para él la Unión Europea es Portugal, España y Francia. Este chico cumple los 18 años en este año. En las próximas elecciones va a votar. Sí, las mujeres italianas sí que me gustan, obviamente. Son guapas, tienen un acento bonito. Pero Italia no vale para nada. ¿Qué tiene Italia? La Torrice, que es un palo de metal para arriba. ¿Qué es eso? La Torrice, no me gusta Italia a mí, la verdad. Yo no iría a Italia de viaje ni nada. Y a Roma a lo mejor sí. A Roma sí, pero a Italia no. Elige un color. El azul. ¿Quién es el autor de Romeo y Julieta? El Quijote. Y yo qué sé, Antonio Banderas. ¿Qué? Ah, no, ese es un torero. Antonio Banderas es un actor. Ah, es verdad. El autor de Romeo y Julieta no es Antonio Banderas, es William Shakespeare. Elige otro botón. El rosa. ¿De qué país era Napoleón Bonaparte? De Atenas. Atenas no es un país. De América. América es un continente, tampoco es un país. Pues de Roma. ¿Qué? Bien. Después de todo lo anterior, la recomendación del principio, al filo de la medianoche, esta noche en Canarias Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!